Bueno, y vamos a hablar ahora con Sebastián Cozola, el representante del Colegio de Escribanos del Departamento Judicial Junín. Sebastián, bienvenido, buenas noches. Bueno, muchas gracias Diego, a vos y a toda la audiencia que está presente y a todos los colaboradores por invitarnos un poco a conversar los temas de interés. Bueno, el trabajo de un escribano fundamentalmente registrar un montón de situaciones en la vida, para hacerlas oponibles a otros. Pero, ¿cómo se si no funciona el registro? ¿Qué es lo que pasa con el registro de la propiedad? Bueno, muchas gracias nuevamente Diego. El tema es preocupante porque estamos atravesando una situación muy especial en el registro de propiedad. Los escribanos tenemos la necesidad y el deber, la obligación de cuidar la seguridad jurídica. Una de las maneras de cuidarla es a través de solicitud de certificados al registro, para que nos informe el estado de situación de un inmueble, el estado de situación de una persona, cómo es que esa persona está anotada para poder transmitir un bien o para poder efectivizar una donación o realizar un fideicomiso, cualquier de los contratos tradicionales en las ciudades que funcionan de acuerdo al derecho. Y desde la primera semana de marzo ya hay más firme, desde antes también venía algún tipo de problemática, el registro de propiedad está en una situación que podremos llamar de asamblea permanente, en donde... ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay cuestiones gremiales? ¿Hay paro? ¿Hay cuestiones salariales? Exactamente Diego, hay cuestiones gremiales, internas, del registro, un tema que tienen muy grave con el personal, entre varias, por llamar de alguna manera, facciones, que son totalmente ajenas a la función notarial en especial, y a las otras funciones también jurídicas o relacionadas con lo jurídico. Pero no solamente se inscriben viviendas, también hay un montón de cuestiones en juego, con un montón de derechos en juego. Sí, sí, por supuesto. El principal derecho es el derecho... O sea, las personas humanas tenemos atributos, el atributo patrimonio es un atributo muy importante, y por ejemplo, el derecho de una creadora a trabar un embargo, a trabar alguna medida cautelar ante la inacción del deudor, es un derecho que hoy está, no digo cercenado, ¿por qué no? Pero sí está en cierto peligro por cuanto se ingresan las medidas, se ingresan los pedidos de informes, de certificados, pero no tenemos certeza de cuándo salen. O sea que realmente hay una incertidumbre total. ¿Cómo sería la metodología normal? ¿Vos solicitas el informe? Exactamente. ¿Cuándo debería llegar si no es de trámite urgente, si es de trámite normal? Exactamente. Trámite urgente dos días, trámite normal cinco o seis días con mucho. ¿Y en cuánto llega? Y ahora el plazo de validez, hay que aclararle a la ciudadanía que nosotros cuando solicitamos certificados no tienen un valor permanente, sino tienen un valor de 25 días, por acuerdo los están despachando al día 23. O sea que tenemos solo dos días para poder realizar esa escritura que se planeó, con los agravantes que eso trae. Por ejemplo, una familia que tiene que viajar para conformar en el día la escritura que el escribano o la escribana van a realizar, nosotros no tomamos noticia de la situación de las personas o de los inmuebles hasta ese día que se despachan. O sea, tenemos solo dos días para poder saber si el inmueble tiene alguna medida cautelar, si hay un embargo, una inhibición de la persona, si hay una anotación, una hipoteca, una cancelación, un usufructo, una protección de la familia que antes se llamaba bien de familia. O sea que claramente es una situación muy preocupante, pero muy preocupante. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la persona que quiere proteger un crédito y quiere trabar una inhibición general de bienes sobre una persona determinada? ¿Ese trámite entra? ¿Y qué es lo que sucede? Inmediatamente, a partir de este momento, ¿cuánto tarda en tener publicidad registral esto? Ese trámite que antes tenía una fecha de acuerdo a si el trámite era urgente o simple, tiene una fecha de finalización o de culminación incierta. O sea, la fecha es incierta por cuanto no hay un trabajo cotidiano natural como lo viene haciendo el registro. Entonces, verdaderamente estamos con una incertidumbre muy, muy importante. Porque no solamente hablamos, esto es importante, muchas gracias por el pie de la pregunta, no es que el trabajo del escribano o de la escribana se ve beneficiado o perjudicado. En realidad, es el trabajo de un montón de parte de los profesionales de la ciudadanía que están en muchos temas tratando de proteger derechos fundamentales. Bueno, es complejo porque hoy en día, y si hablamos de operaciones patrimoniales grandes, como son la venta de una casa, no hay mucho y si encima eso se traba, estamos en problemas. Sí, por supuesto, estamos en serios problemas, sin hablar. La situación de crisis general del país es una situación que también afecta a la escribanía, lógicamente como todos. Y bueno, si se le suma esta total incertidumbre, además no tenemos una fecha de solución del conflicto. O sea, cuando una institución, como en el caso del registro, toman una decisión tan determinante como esta, lo mejor sería que se sometan a un paro. Porque el paro lo que genera es una suspensión de los plazos. Entonces el jurista que pide un certificado o un informe tiene seguridad, porque dice, bueno, si se suspendieron los plazos, bueno, se van a computar a partir de tal día. Pero acá no hay cómputo de plazo. O sea, que es muy preocupante. La situación es muy preocupante. Y bueno, nuestra función dentro del Colegio de Escribanos, de la Provincia de Buenos Aires en general, y de la Delegación Junín en particular, es informarle a la ciudadanía de esta situación. Sobre todo a aquellas personas que tienen operaciones inmobiliarias, que quieren hacer donaciones de bienes, que quieren hacer inversiones, o que simplemente quieren saber cuál es su estado, ¿cierto?, ante una determinada sospecha de alguna medida cautelar, saber cómo está su persona, si tiene alguna inhibición o si tiene algo, estamos en problemas para hacerlo con el corto plazo. Bueno, vos mencionabas una palabra, que es incertidumbre, es creo, la raíz de gran parte de los males del argentino. Se sigue todo, pero del 80 al 90% seguro. Hay no solamente esta incertidumbre, sino también incertidumbre económica importante en el país, en la población. Vos me decías recién que vienen trabajando muchísimo en el tema social, que vienen advirtiendo, como todos los colegios profesionales, pero bueno, para aportar un granito de arena. Sí, por supuesto. Muchas gracias también por el espacio, Diego. El Colegio Escrano de la Provincia de Buenos Aires tiene 17 delegaciones a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Junín es una delegación, tenemos una delegación que queda en General Paz 28, y esa delegación tiene un aporte mensual, cotidiano, para generar actividades relacionadas con la cooperación y la solidaridad a diferentes merenderos, escuelas, jardines e instituciones de bien público. En los últimos años, especialmente en el último año, se ha incrementado en demasía, muy lamentablemente, la solicitud de auxilio por parte de las instituciones. Entonces, bueno, estas instituciones tienen que saber que el Colegio Escribano se está preparado para poder colaborar. Como vos bien decís la palabra, no es la solución, es un grano de arena para poder sobrellevar esta enorme crisis que estamos teniendo a nivel social, económico, político, financiero, y ni que hablar ético y moral. Bueno, es que un elemento de primera necesidad puede terminar en cifras complicadas, inclusive para cualquier asalariado, ¿no? Sí, por supuesto. Vas al supermercado y decís una cosa de uso cotidiano, toallas de rollo para cocina, o, por qué no, papel higiénico puede terminar en mil, mil doscientos, ochocientos pesos, cifras realmente locas. Y esto obviamente cambia. En una institución me imagino lo que debe ser adquirir ese tipo de elementos. Nosotros en el Colegio de Escribanos, acá en la delegación Junín, tenemos una, en estos momentos, en los últimos años, tenemos una gran fortaleza, porque muchos de nosotros somos muy amigos en la vida, coincidió, y en los últimos años tenemos un mismo enfoque dirigencial. Y realmente las reuniones en el Colegio de Escribano, que son todas las semanas, muchas veces repetidas en los días semanales, casi todos los días, nos encuentra reflexionando. Y los últimos pedidos nos han hecho, realmente a nivel personal, individual, y a nivel de la colegiación en general, nos han hecho muy mal, mucho daño porque nos han solicitado papel higiénico, leche, cosas que no pasaban antes, servilletas, para personas que realmente lo necesitan, y de una manera muy, muy, este, muy, muy elemental, ¿no es cierto? Entonces, estamos muy, muy preocupados por esto, y bueno, que la ciudadanía sepa que el Colegio de Escribanos tiene esa parte importante, que es a la que nosotros mal estamos prestando atención, por cuanto tenemos que salir todos de la crisis, y la única manera es colaborando y cooperando. Sebastián, muchísimas gracias por... Un placer, Diego, gracias a ustedes por la oportunidad.